Como lo habíamos anunciado a un inicio, sin duda es importante informar acerca de la importancia de reciclar y reutilizar en diferentes aspectos. En esta ocasión les daremos a conocer un importante reconocimiento que ha recibido la empresa Mammoth, que se ocupa específicamente de aquello. Lo habíamos anunciado de reciclar llantas que luego son utilizados en pisos. Estos son pisos para niños para evitar alguna caída que también lleguen a lastimarse, pero de esta manera estamos reduciendo la cantidad de residuos que nosotros también vamos generando. Pues estaremos conociendo estos detalles además de un importante concurso en el cual usted como empresa verde también puede llegar a participar. Quiero presentar a Manuel Laredo, gerente de la empresa Mammoth, que nos está acompañando en esta ocasión y también nos ha traído el reconocimiento para que usted conozca, sepa estos detalles y específicamente de qué se ocupa esta empresa. ¿Cómo estás? Es un gusto que nos estés acompañando en La Paz. Hemos tenido una anterior oportunidad desde Santa Cruz y ya ahora estás aquí en vivo y en directo con nosotros. Bienvenidos y felicidades. Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos. Te cuento que, bueno, este es un premio que recibimos en 2017 como la empresa de mayor impacto en el manejo de residuos sólidos de Latinoamérica. Competimos con casi 400, 4 mil proyectos de casi 350 ciudades y fue bastante interesante porque este es un concurso que se desarrolla en Ecuador. Y es específicamente porque lo que nosotros hacemos es valorizamos el reciclado de la llanta y lo transformamos en pisos amortiguantes que mejoran la calidad de vida de los niños y también de los deportistas. Con esto, mira, hemos podido reciclar casi mil toneladas de caucho reciclado, que es aproximadamente como 300 mil llantas y hemos mejorado la calidad de vida de casi 400 mil personas en estos cinco años que estamos trabajando. Hemos visto estos pisos en diferentes parques, en diferentes zonas recreativas para los niños, incluso en los jardines, en los kinder, que también se está utilizando bastante, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros, una de las cosas que vimos era que los parques que vivían en las ciudades en Bolivia eran un poco inseguros y al mismo tiempo los papás no llevaban a sus hijos al parque. Entonces, al hacer estos parques ecológicos, que nosotros lo llamamos Miecoparque Seguro, hemos logrado que esos espacios urbanos se rearticulen a la sociedad. Y así todas las parejitas y los delincuentes que estaban en los parques se han ido y hemos generado que estos parques se rearticulen nuevamente y ha generado un impacto muy grande a toda la sociedad. Aquí en La Paz hemos colocado en la Plaza Baroa, hemos colocado en la Plaza España, en algunos lugares cerca del teleférico, en condominios. Y en Santa Cruz, recientemente, hemos estado generando una nueva innovación urbana, que son unas pistas ecorecreativas. Ahora está muy de moda salir a trotar, a hacer ejercicio, pero había problemas de que los lugares eran peligrosos, te pudieras lastimar o estaban mojados y estaban con charcos. Entonces, ahora nosotros hacemos unas pistas ecorecreativas con caucho reciclado que se hace del residuo boliviano. Antes lo tenían que traer del extranjero. Ahora es aquí. ¿Cuánto logran reciclar, por ejemplo, en un año o en mitad de año, en seis meses? Mira, en seis meses nosotros hacemos como 500 toneladas de caucho reciclado que valorizamos. Nosotros es bien interesante porque les compramos a los gomeros, reencauchotadores, les compramos a los manchoneros, se llama eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa muy linda. Mira, te comento, generalmente las empresas internacionales vienen a mostrarnos cómo hay que reciclarnos en Japón. Pero nosotros ya tenemos unos sistemas de recolección, de acopio, de valorización, de reciclaje. Y en el caso del caucho, hay unas personas que se llaman manchoneros que cortan la llanta y hacen abarcas, hacen sogas, hace mucho tiempo. Nosotros hemos comenzado a trabajar con ellos y les compramos el residuo ya picado y lo metemos a una picadora y luego transformamos esto con tecnología. Entonces, realmente nuestro aporte a la economía circular que se ha generado en el caucho reciclado ha sido más o menos del 50%. Y hemos generado trabajo para gente. Y hay, por ejemplo, un detalle que yo te comento, que justo estaba viendo esto. No sé si tú sabías, pero nosotros no lo fabricamos, pero las gomas son de caucho reciclado, unas gomas que tenemos para trapear. Y el diseño y el producto es más de en Bolivia, porque ese producto no hay en otros lugares. Las gomas de piso. Las gomas de piso. Entonces, es bien interesante porque durante este tiempo mucha gente ha trabajado sobre la economía circular, trabaja del reciclaje, tiene su trabajo y da seguridad a sus hijos a través del reciclaje, generando cosas interesantes como ese, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando ahorita promocionando, porque nosotros, bueno, representando a Bolivia hemos demostrado que en Bolivia estamos haciendo proyectos de economía circular que está manejado muy fuertemente. Y por eso queríamos comunicar que a las personas hasta el 25 de mayo va a haber la oportunidad de que se postulen gratuitamente en www.premiolatinoamerica.com. Ahí van a poder meter sus datos de su proyecto y va a salir una lista de los 500 mejores proyectos de Latinoamérica. Y es bastante interesante porque uno puede validar el proyecto que está realizando en impacto. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto se logra reducir en índices de contaminación? ¿Cuánto se logra reducir también en la cantidad de residuos que se va generando? Porque se generan residuos, pero de esta manera también se logra disminuir porque estamos reciclando y reutilizando. ¿Hay un aproximado, alguna cifra estadística al respecto? Sí, te cuento que nosotros tenemos una cuadra muy interesante, justo que es un tema muy lindo. Nosotros fabricamos el producto a través de un proceso de producción limpia. Nuestra planta que está en Cochabamba es una planta sostenible que no tiene huella de carbono. Para eso nosotros hemos implementado un sistema de paneles solares, acopio de agua, manejo de sistemas de residuos sólidos, donde no tenemos casi el porcentaje que generamos como empresa, es mínimo. Y mira, yo creo que somos la única empresa que somos carbono neutral en Bolivia. Estamos en proceso de certificación, pero yo te digo, con cosas muy sencillas, con aplicaciones muy sencillas y demostrando que empresas medianas como la nuestra pueden ser carbono neutral. El hecho, más o menos nosotros generamos al producir las baldosas 40 toneladas de CO2 equivalente. De esos 40 toneladas de CO2 equivalente, el 70% es generado por paneles solares que tenemos en nuestra planta. Y luego, al reciclar esa cantidad, nosotros generamos un positivo de CO2 equivalente, que más o menos es como unas 30 toneladas. Entonces, en realidad, al fabricar estas baldosas que luego son utilizadas por niños, no se genera una huella de carbono al planeta. ¿Este es el proceso al que estamos viendo en este momento en imágenes? Sí, en realidad, esos son los valorizadores. Los que están haciendo, ellos, nosotros les compramos a ellos la viruta de caucho. Y luego nosotros generamos en un proceso de prensas, generamos esto. ¿Así como estamos viendo en imágenes ahora? En realidad, ellos son a los que les compramos. Esa no es una planta nuestra, pero es a las personas que nosotros les compramos. Y ellos, al mismo tiempo, cuando están haciendo el proceso, van generando una basura, una viruta de caucho. Esa viruta de caucho es la que nosotros les compramos y luego la transformamos en pisos amortiguantes. ¿Y es fácil todo este proceso? ¿Es moroso? En realidad, ¿sabes qué pasa? Una de las cosas bastante importantes es de que nuestra empresa es una empresa de base tecnológica. Quiere decir que implementamos tecnologías del extranjero, las aplicamos a nuestra realidad. Claro. Entonces, no es fácil, tampoco es difícil, pero sí tiene un proceso de conocimiento. Nuestra empresa, como te decía, nosotros hemos comenzado con el Innova Bolivia, con un capital semilla de 5 mil dólares. Después el banco Visa nos dio 50 mil dólares con Venture Capital. Y ahora nosotros somos una empresa que ya vendemos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Tenemos proyectos en todo Bolivia. Exportamos nuestros productos a Paraguay y a Panamá. Y ya están con exportaciones. O sea, este es un claro ejemplo de que en Bolivia también podemos hacer cosas positivas, de que se puede cuidar lo que es el medio ambiente, porque al reciclar y reutilizar, utilizar estas llantas en pisos, estamos cuidando el medio ambiente. Es una empresa amigable también con el medio ambiente. Paneles solares, entre varios aspectos. Exactamente. En realidad hay una cosa bastante importante. Muchas veces las personas piensan que en Bolivia no desarrollamos estos proyectos. Pero yo te comento de que la economía circular en Bolivia es una cosa que funciona hace mucho tiempo. Los papeles higiénicos ya son hechos de reciclado de papel. En Cochabamba, por ejemplo, tenemos una empresa como Vidreloops que recicla vidrio. Y recientemente hay una inversión muy fuerte que se está desarrollando en Santa Cruz, que va a reciclar, vas a generar barras de fierro a través de la chatarra. Y entonces ese es un poco el paradigma que queremos romper. Que se puede generar una estabilidad económica, una rentabilidad económica a través de generar un bien social, ambiental y económico. Y es bien interesante porque nosotros hemos certificado esto. Somos la segunda empresa boliviana que tiene una certificación de impacto que se llama Empresas B. La otra es una empresa de servicios de agua. Y nosotros somos la primera industria boliviana que tiene la certificación de triple impacto B, que es una certificación internacional que es muy rigurosa, pero que es importante para que todo lo que te estoy comentando tenga una certificación del impacto que estamos desarrollando en Bolivia. Y además el claro ejemplo aquí, el premio. Ahora, las empresas, empresas verdes, que estén interesados, que estén en nuestra sintonía en este momento y que quieran participar, ¿cuáles son los lineamientos que deben seguir? ¿Algún requisito específico que se debe presentar? ¿Cómo ellos tienen que hacer para concursar? Es importante. Pueden concursar tanto empresas como personas también. Independientes. Independientes. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, cuando han presentado algunos proyectos de algunas ciudades en Latinoamérica, había movimientos de barrios que tenían manejos de sistemas de residuos sólidos. Entonces ellos se han postulado y han generado una clasificación y han ganado los premios. Entonces, lo único importante es que sean proyectos que estén en funcionamiento. ¿No es verdad? Uno de eso. Y después de eso, de los 500 proyectos, van a llegar a las 4,000 personas que se postulan, sacan 500 proyectos. De esos 500 proyectos salen 30 finalistas y de los 30 finalistas salen 10 ganadores en categorías de residuos sólidos, agua, conservación, miles de cosas así. Y la verdad que a mí me gustaría invitarte a que puedas participar. Esto es en Guayaquil, en agosto las premiaciones. Y es un evento increíble. Porque en primer lugar, todos los proyectos se muestran. Todos los proyectos que se están realizando se muestran ahí en la plataforma, en el malecón en Guayaquil. Y después de eso, tienen la posibilidad de personas como de la ONU o de conservación, o varias personas bastante importantes, dan charlas sobre el tema medioambiental y sobre los esfuerzos que están haciendo los latinoamericanos para generar este cambio. Y personalmente fue enriquecedor, porque algunas veces te sientes un poco solo cuando estás haciendo estas cosas. Y luego ahí te das cuenta que no eres el único que está trabajando en generar un bienestar, al mismo tiempo de generar una rentabilidad económica. Y justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué sentiste al momento que has sido finalista, que has tenido este premio que se te ha otorgado, este reconocimiento por este trabajo que vienes haciendo? Y pensando siempre en lo que es cuidar el medioambiente, porque poco a poco sí lo estamos destruyendo. Pero hay empresas, personas que están dedicadas específicamente a que se conozca el trabajo que vienen haciendo. La verdad que fue un doble sentimiento. Mira, la premiación se transmite por streaming. Y fue bastante interesante porque reunimos a todos los trabajadores que trabajan con nosotros y vieron que en una plataforma internacional, Mamut, ese esfuerzo que están haciendo, ha sido premiado y compitiendo con proyectos de toda Latinoamérica. Pero hay una cosa bastante importante, ¿no? Yo creo que más que el premio, son uno, que nos tenemos la oportunidad de dar trabajo casi a 40 personas en nuestra fábrica, nuestra empresa, y generamos trabajos indirectos casi a 500 personas. Generamos bienestar para los niños. Y yo siempre le digo, y específicamente es, si te mueves a pensar a mi trabajador, ¿tú puedes creer que esta baldosa que tú estás fabricando con un residuo que está fabricado en Cochabamba, Bolivia, puede mejorar la calidad de vida de un niño en Panamá o en Paraguay? Exacto. Yo creo que esa es la satisfacción más grande de ver cómo este proyecto que nació como una idea, después de cinco años es una empresa mediana, que exporta, y la verdad que tenemos la satisfacción de que tiene un componente ético desde el promeso, de cómo vendemos, cómo fabricamos, y el impacto que vamos desarrollando. Y que en cinco años creció rápidamente, además. Sí, sí, y demostrando que también con conocimiento boliviano podemos hacer empresas de base tecnológica como estas y que den una solución a este problema que es tan grande. Una cosa súper interesante, un datito que te comento. El anterior año, en estos premios Latinoamérica Verde, se postularon 43 proyectos bolivianos, de los cuales 23%, 25% fueron residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? El promedio en Latinoamérica es 16%. Entonces, eso quiere decir que como bolivianos realmente nos hemos dado cuenta que tenemos un problema con nuestros residuos y orgánicamente estamos intentando darles una solución. Exacto. Y que no tenemos nada que envidiar a otros países porque aquí también tenemos la capacidad, tenemos el personal, las ganas, la tecnología, y estamos utilizando todo para demostrar que en nuestro país también se puede y que estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Te felicito. Muchas gracias. Y a ese tema que tú estabas diciendo, yo digo, nosotros tenemos una potencialidad más grande, que tenemos nuestros propios problemas. Y es bien interesante porque muchas veces intentamos que vengan las soluciones de afuera y están pensadas para otros sistemas, otras personas, otro ambiente, totalmente diferente. La característica de tener nuestros problemas nos da una oportunidad de, a través de la tecnología, solucionar estos problemas de forma local. Exacto. Y con los recursos que nosotros contamos. Exactamente. Muchísimas felicidades otra vez. Y bueno, a quienes estén interesados, pueden formar parte también de este proyecto, el cual se estará desarrollando en los próximos meses. Y nos gustaría tenerte también en una siguiente oportunidad, ya sea aquí en La Paz, estás de visita, bienvenido a La Paz. Gracias. Pero o en Cochabamba o en Santa Cruz, de igual manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos si quieren hacer una visita a nuestra planta sostenible. Nos gustaría mucho ver cómo podemos gestionar. Sería perfecto. Vamos a coordinar entonces una visita. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bien, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya regresamos. Aguárdenos unos instantes. 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 Gracias.